Hola, bienvenidos. Mi nombre es Joel y hoy vamos a hacer un delicioso y refrescante somó, que es una bebida boliviana, concretamente de la región de Santa Cruz. Bien, dicho todo esto, ¡BOOM! ¡Waikunachev! En un recipiente con agua, vamos a poner a remojar el maíz por una noche antes. El maíz para esta preparación es fragollo, que es un maíz especial para preparar somó. Como podrán ver, aquí tengo una taza, que llegaría a ser aproximadamente 250 gramos. Y en una olla con 3 litros de agua, vamos a añadir 4 a 5 palitos de canela, unos 15 clavos de olor, y esto lo vamos a dejar hasta que hierva. Una vez que empezó a hervir, vamos a incorporar nuestro maíz, que como podrán recordar, lo hicimos remojar o hidratar una noche antes. Hasta ahí todo fácil, ¿verdad? Ahora viene el proceso largo y tedioso, con el cual van a adquirir un somó delicioso y perfecto. Esto lo tenemos que hacer cocer aproximadamente 4 horas a juego bajo hasta que los granos estén blandos, añadiendo constantemente agua a medida que se va evaporando, manteniendo el margen de 3 litros. Pasado unas 4 horas y nuestros granos de maíz estén blandos, vamos a incorporar una cuchara sopera de maíz diluida en agua. Esto para que el refresco adquiera una textura algo espesa. Lo dejamos por unos 10 minutos más. Y por último vamos a añadir azúcar. En mi caso vamos a poner media taza. Si les gusta más dulce, le añaden más. Esto ya es a gusto. Bien, nuestro somó ya está listo. La forma de servir el somó es mita a mita. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la mitad del vaso tiene que haber maíz y en la otra mitad está el refresco. Como podrán ver, esto sirve para combinar ambas partes. Por decir, tomas un sorbo de refresco y con una cucharilla comes los granos de maíz. Que saben riquísimos. Bueno, si te gustó el somó y quieres ver muchas más recetas como estas, suscríbete a mi canal, comparte, comenta y dale un like a este video. No te olvides activar la campanita de notificaciones. Esto para que te llegue una notificación cuando subo un video. También me pueden encontrar en las distintas redes sociales como ser Facebook, Instagram y Pinterest. Como Waikuna Chef. Y bueno, ¿qué más decirles pues? Gracias por visitar este canal. Coman bien, vivan bien y hasta la próxima.